A principios del siglo XIX, los territorios del norte de la Nueva España estaban casi despoblados. La provincia de Texas no era la excepción. Solo unas 21.000 personas, incluyendo a los nómadas, comanches y apaches, habitaban un enorme territorio de más de medio millón de kilómetros cuadrados. Con tan escasa población, era claro que en caso de una invasión sería imposible organizar la defensa. Por siglos se habían temido las incursiones francesas a Texas desde la vecina Louisiana, pero fue la venta de este territorio a los Estados Unidos lo que verdaderamente alarmó a las autoridades españolas. La negociación de un tratado de límites entre ambos países en 1819 aseguró entonces la soberanía española sobre aquella provincia, pero no sació la ambición territorial estadounidense. Buscando alentar el poblamiento de Texas en 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca aceptó la petición de Moisés Austin para colonizar una porción de la provincia con 300 familias de inmigrantes angloamericanos. Aunque nacido en Estados Unidos, Austin se había convertido en súbdito español en 1798. De acuerdo con el convenio, los colonos recibirían del gobierno tierras y una exención de impuestos por siete años. Se les exigiría ser católicos y debían jurar lealtad a la corona española. Si bien se les permitiría entrar con los esclavos que poseían en sus tierras de origen, estos no podrían ser vendidos y sus hijos nacerían libres, con lo que se esperaba extinguir la esclavitud en una sola generación. La independencia del imperio mexicano en septiembre de 1821 y la muerte de Austin en junio del mismo año dejaron sin efectos el acuerdo. Su hijo Esteban Austin negoció con las autoridades mexicanas un nuevo convenio y muy pronto la población tejana comenzó a crecer. En apenas ocho años llegaron más de 18 mil colonos. Muchos procedían, sin embargo, de los estados esclavistas del sur de Estados Unidos y no estaban dispuestos a renunciar a la mano de obra cautiva, por lo que se valían de todo tipo de trampas para evitar su liberación. Tras la caída del emperador Iturbide, la constitución republicana de 1824 causó malestar entre los texanos, pues en lugar de reconocer a la provincia como un estado de la federación, la unió y prácticamente la subordinó a Coahuila. Una rebelión a finales de 1826 con la que se intentó crear la llamada República Independiente de Fredonia, alertó al gobierno acerca de la lealtad de los colonos. Sin embargo, el propio Esteban Austin colaboró con el ejército para restablecer el orden. En 1830, una comisión encabezada por Manuel Mier y Terán recorrió el territorio y halló que prácticamente estaba fuera del control del gobierno. Los colonos de habla inglesa superaban 10 a 1 a los hispanoparlantes, ignoraban las leyes mexicanas y el comercio de esclavos continuaba vigente. Una nueva ley de colonización intentó poner orden y asegurar el cumplimiento de las leyes al tiempo que limitaba la entrada de nuevos colonos y propiciaba la llegada de familias mexicanas pobres. Era demasiado tarde. Los colonos habían conformado una sociedad afín a la de los Estados Unidos. Su descontento con México surgía incluso de manera violenta, como sucedió con el ataque al cuartel Anáhuac en 1832, debido a la instalación de la primera aduana y la negativa de su comandante de entregar a dos esclavos prófugos. Ese mismo año, Austin viajó a la Ciudad de México para presentar las exigencias de los colonos acerca de la separación de Texas y Coahuila, así como de levantamiento de las prohibiciones de inmigración. Aunque el gobierno le concedió esto último, a su regreso fue detenido por creérsele incitador de una rebelión y solo retornó a Texas en agosto de 1835. Mientras tanto, México había abandonado el federalismo para constituirse como república centralista, lo que anuló la autonomía de los estados y los convirtió en departamentos sujetos al gobierno nacional. Esta nueva organización política ponía en una situación difícil a los colonos texanos, pues los alejaba aún más del centro del poder. Así, decidieron pronunciarse el 22 de junio de 1835 por el reestablecimiento de la Constitución de 1824. Pronto, sin embargo, de la exigencia legal pasaron a las armas. El 5 de diciembre, los rebeldes texanos sitiaron San Antonio, que capituló una semana después. El general y presidente Antonio López de Santa Ana avanzó entonces con su ejército desde San Luis Potosí y consiguió recuperar la ciudad en febrero de 1836. Unos días más tarde, el 2 de marzo, los texanos declararon su independencia, nombrando presidente a David Burnett y vicepresidente al yucateco Lorenzo de Zavala. Adoptaron días después una nueva constitución que restablecía la esclavitud. Armas, dinero y voluntarios llegados desde los Estados Unidos se deshumaron para defender su independencia. El 6 de marzo, Santa Ana derrotó a los colonos que se habían fortificado en la misión del Álamo en San Antonio. Al finalizar el enfrentamiento, ordenó fusilar a los prisioneros como traidores a México. En las semanas siguientes, el ejército mexicano obtuvo la victoria en 10 combates sucesivos, por lo que el gobierno texano tuvo que huir a Galveston. Santa Ana dividió a su ejército en tres secciones. Al mando de una de ellas, salió en persecución de Samuel Houston, general en jefe de los texanos. Al llegar al río San Jacinto, decidió dar descanso a sus tropas. Fue sorprendido a la madrugada del 21 de abril y resultó completamente derrotado. Hallándose prisionero, ordenó al ejército retroceder. La orden no debió acatarse por encontrarse cautivo, pero el general Vicente Filizola obedeció y regresó a Matamoros. Santa Ana firmó con el presidente Burnett los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, en los que se comprometió a no tomar nuevamente las armas contra Texas, apoyar su independencia, reconocer sus límites y suspender la guerra. Estos tratados no serían reconocidos por el gobierno mexicano resuelto a rechazar la independencia de Texas, pero aquella cuestión no resuelta llevaría en 1847 a otra guerra, mucho más cruel y de consecuencias más graves para México.